10 ancianos murieron en un mismo ancianato de Carolina del Norte por coronavirus. Wow, Supermarket presenta. 17 personas que vivían en hogares de ancianos en el condado Mecklenburg murieron por brotes de coronavirus. Según datos estatales publicados este lunes, 10 de las personas que murieron eran residentes del hogar de ancianos Eithun Kerr en Cornelius. Según muestran los datos estatales, han habido 53 casos confirmados por laboratorios de COVID-19 en este lugar. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, este ancianato tendría en total 102 camas. En Mecklenburg ha habido 23 casos confirmados y 3 muertes en The Social en Coleswell, 26 casos y 3 muertes en el Pavilion Health Center en Brickmore y 18 casos y una muerte en Carrington Place en Matthews, según el Departamento de Salud. Hasta este lunes, 43 personas en el condado de Mecklenburg han muerto por COVID-19, según funcionarios estatales. Todo guau en Guau Supermarket presentó Losunda es el número 1 de redesよ. ... ... ... ... ... ... ... Gracias.